Bueno, buenas noches, bienvenidos, vamos a estudiar Perashat, Baislach. La Perashat, yo la voy a leer porque no sé si todos tienen el texto a mano, pero empieza con una historia bastante bizarra, por lo menos la expresión. Nos tenemos que situar, estamos en un momento donde Jacob se estaba preparando para encontrarse con su hermano Esav, un hermano que sabemos nosotros que se la tenía jurada, un hermano que estaba muy enojado con él por todo el episodio de la primogenitura y después de muchos años ellos se iban a volver a encontrar y Jacob se estaba preparando para ese encuentro. Y voy a leer textualmente, estoy parado en la Perashat Baislach, en el capítulo 32, versículo 25. Dice así, yo primero lo voy a leer y después vamos a ir analizando de a poquito. Dice así, se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta el amanecer. Al ver que no podía vencerlo, le hirió la articulación de la cadera y se dislocó la cadera de Jacob en el forcejeo con él. Luego dijo, déjame partir, pues ha despuntado el alba. Y dijo, no te dejaré partir a menos que me bendigas. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Dijo, Jacob ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado con la divinidad y con el hombre y has prevalecido. Entonces preguntó a Jacob y dijo, revela por favor tu nombre. Y dijo, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y termina el próximo versículo diciendo, y llamó Jacob al nombre de aquel lugar Peniel, pues he visto la divinidad, pues perdón, pues he visto la divinidad cara a cara y aún así se ha salvado mi alma. Y salió para él el sol mientras pasaba por Penuel y rengueaba de su muslo. Por eso no deben comer los hijos de Israel el nervio asiático que se encuentra en la articulación de la cadera hasta el día presente, pues hirió en la articulación de la cadera y a Jacob en el nervio asiático. Hasta acá estuve leyendo textualmente lo que dice la Torah de este episodio de esta lucha. Entonces acá para los comentaristas encuentran esto bastante enigmático y contradictorio. Por un lado, para empezar, dice, si Jacob estaba solo, ¿cómo un hombre pudo pelear con él? O sea, ¿de dónde salió este hombre? Porque empezamos leyendo, dijo, se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él. Entonces, ¿estaba solo o había alguien con él? Primer pregunta. Y digamos, si vamos avanzando en cada uno de los versículos, en cada parte y parte, encontramos dificultades bastante similares, donde, digamos, parecería que hay un contrapunto. Nos da una información que nos lleva en una dirección y acto seguido aparece una información contraria. Después dice, cuando él vio que no podía prevalecer sobre él, tocó la articulación de su muslo. Preguntan, ¿quién es él y quién es él? No dice los sujetos, dice él y él. ¿De quién está hablando? Digamos, este versículo no puede ser entendido por sí solo, sino que tenemos que complementarlo, tenemos que buscar un poquito más de información como para rellenar los espacios vacíos. Porque hay mucha confusión acá. Entonces, tampoco sabemos quién es el adversario Jacob. Sabemos quién es uno de los personajes de esta lucha. Uno de los luchadores dice, Jacob, y el otro no sabemos quién es. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y dijo Jacob. Entonces, ahora tenemos una persona que está peleando con otro y ni siquiera sabe el nombre de ese otro. Le pregunta, ¿cómo te llamás? Y el otro le dice, Jacob. ¿Cómo es esto? Si vos estás atacando a alguien, por lo menos hay algo que te molestó de él, algo que te enojó de él, algo que, digamos, pero ¿sabés quién es? No existe que alguien pelee con otro y ni siquiera sepa de quién estamos hablando. O sea, la forma en que la Torah plantea todo este episodio es bastante, digamos, intrincada. Hay que abrirlo, no se entiende bien. Y acto seguido, después de la pelea, le dice, No más tu nombre será llamado Jacob, sino Israel, pues has contendido ante a Yem y con los hombres y has prevalecido. O sea, por un lado hay un adversario que ni siquiera sabe la identidad de su enemigo, le pregunta, ¿cómo te llamás? Y por el otro lado le dice que saliste victorioso de una lucha con a Yem y con el hombre. Se sigue sin entender esto. O sea, es bastante, insisto, bastante, está bastante cerrado. Y fíjense en el siguiente versículo, Jacob le dice, dime por favor tu nombre. Dijo él, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y Jacob le está preguntando a esta persona con la que él supuestamente estaba peleando, ¿cómo se llamaba? Y el otro le dice, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y preguntan, ¿y para qué quería saber Jacob realmente? ¿Para qué quería saber el nombre de esta otra persona? Entonces, acá estamos planteando, como planteamos hasta ahora, las grandes ambigüedades, las grandes preguntas que hay en relación a este episodio, este episodio que es, digamos, estudiado y es entendido y requiere ser, decía que requiere ser estudiado y entendido, porque si lo leímos así textualmente no se entiende. Necesitamos rellenar, como decía hace un ratito, los espacios. Entonces, dice, a pesar de la complejidad de estos versículos, tanto los medrashim y los comentaristas están, digamos, de acuerdo, tienen una visión unificada de con quién estaba peleando Jacob. Es decir, acá no tenemos la información, el texto por algún motivo, la Torah eligió no decirnos quién es el contrincante que está peleando con Jacob, pero, digamos, todos los comentaristas y los medrashim nos acercan información que nos completan el panorama y dicen que no estaba peleando con otro que es lo que se llama el ángel protector o el protector divino de Esad. Es decir, es el ángel de Esad. Dicen que todas las personas y, además, todos los pueblos tienen como un ángel protector, un ángel representante de ellos en el Shamaim. Y este ángel es el que, mientras Jacob se preparaba para el encuentro con Esad, después de muchos años, es como que este ángel se le adelanta y viene, y es como que viene a pegarle a Jacob antes del encuentro, digamos, propiamente dicho. Entonces, es importante que Jacob llegó a alcanzar un entendimiento con Esad. Él llegó a alcanzar un entendimiento más adelante en el tiempo, pero fíjense que mismo que a veces hay un entendimiento, este es el primer gran concepto, mismo que hay un entendimiento en el mundo material, aún así puede ser que haya un conflicto en el mundo espiritual. O sea, no se pudo evitar la batalla en el mundo, digamos, espiritual. Es por eso que bajó un ángel a pelear con Jacob. Igual, todavía no entendemos qué es lo que los sabios, los hajamim, nos quieren enseñar con la identidad de este misterioso enemigo. Dice, hasta ahora entendimos que es el ángel que representa Esad, pero ¿para qué nos sirve saber qué era él y qué podemos aprender de él? Avanzamos un poquito en el texto y dice, o sea, mejor dicho, vuelvo para atrás. Y Jacob se había quedado solo y luchó un hombre contra él hasta el amanecer. Insisto con la pregunta que hice hace un ratito. Si Jacob estaba realmente solo, ¿quién pudo pelear con él? O sea, o estás solo o hay alguien que está posible con vos. Y hay una respuesta muy interesante, es que no peleó con nadie. Es que Jacob no peleó con nadie que estaba afuera del mismo. Es decir, esta lucha, según determinados comentaristas, esta lucha es una lucha que se dio, digamos, en el marco de la persona de Jacob. Es decir, que él estaba realmente peleando consigo mismo. Y de acuerdo a esta interpretación podemos empezar a entender la ambigüedad del versículo. Es decir, esta lucha, para lo que quiero compartir con ustedes hoy, la tenemos que empezar a tratar de ver, no como una lucha entre dos seres, entre dos personas, entre mismo una persona y un ángel, sino como una lucha que se dio dentro del contexto de la misma persona. Entonces, sí señor. Muy bien, acá me están haciendo un comentario. Me dicen que hay una consecuencia, digamos, en el mundo físico, que no comemos, que nosotros terminamos, como dice el versículo, que no comemos, digamos, el nervio asiático hasta el día de hoy. Entonces, me están diciendo que hay una consecuencia en el mundo físico. Bueno, si Dios quiere, lo vamos a desarrollar, vamos a llegar a ese punto. Téngame un poquitín de paciencia y vamos a llegar a entenderlo. Y cuál es la relación de esa consecuencia en el mundo físico con una lucha en el mundo espiritual. Vamos a... te pido un poquitín de paciencia y lo vamos a... a resolver un poquitito más adelante. Entonces, siguen habiendo preguntas. Dice mismo que si es una lucha con él mismo, preguntan por qué una persona, digamos, que está sana, que está bien, por qué la persona va a estar en conflicto, lucha consigo mismo. Entonces, tenemos que seguir desmenuzando los versículos. Avanzamos un poco más y revisamos ese mismo versículo. Dice, Yaacov se había quedado solo y luchó un hombre. En hebreo hombre se dice Ish, contra él hasta el amanecer. Parece que el término Ish se refiere a Yaacov. La palabra Ish significa hombre. Entonces, la Torah nos está dando una pista. Dice que Yaacov peleó con un hombre. Pero, digamos, hay otro versículo en el cual el término Ish claramente se refiere a Yaacov. En otro contexto, dice, se expandió el hombre mucho, mucho. Tuvo muchas ovejas y siervas, esclavos y camellos y asnos. Cuando dice hombre, en ese otro contexto, estamos en Breshit, capítulo 30, versículo 43, también se refiere a Yaacov con el nombre Ish. Entonces, acá hay un Ish. Ya en otro contexto, la Torah se refirió a Yaacov con el nombre Ish. Podemos pensar que acá, cuando nombra Ish, hombre en hebreo, también se está refiriendo a Yaacov. Entonces, para entender esto, necesitamos contextualizar la situación. Que es bastante fascinante, porque Yaacov tuvo éxito económicamente. Es decir, a Yaacov finalmente le fue muy bien. Después de todos los insabores, después de todas las penurias, él llegó en un momento de plenitud económica. La bendición que, digamos, supuestamente iba a ser para Esabi, la terminó recibiendo él, se concretó. Es decir, esa verajá le llegó a Yaacov. Entonces, Yaacov lo logró. Entonces, el texto lo llama aquí Ish, al hombre, porque Yaacov completó una metamorfosis. Él pasó de ser el hombre de las tiendas, es decir, una persona dedicada al estudio, un alumno de yeshiva, por decir de una manera, y pasó a ser un empresario exitoso. Es decir, Yaacov había hecho ese cambio y lo había hecho con éxito. Pero acá hay un detalle más. Aún que le fue bien, Yaacov no se sentía cómodo con ese éxito. Dice, una cosa fue haber tomado la bendición destinada para Esab. Y otra cosa distinta es vivir con los resultados de esas bendiciones. Este es un concepto muy interesante. Muchas veces nosotros nos imaginamos muchas situaciones como situaciones idílicas, como situaciones apetecibles, pero después hay que convivir con los resultados de esas situaciones. A veces no siempre, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Entonces, cuando Yaacov se preparaba para encontrarse con su hermano, él miró toda la riqueza que él mismo había acumulado y se preocupó. Es decir, Yaacov, supuestamente, al comienzo del relato de la Torah, lo presenta como Ishtam Yoshebo Alim, una persona simple que se sentaba en las tiendas, es decir, una persona que se iba a dedicar estudiando. Ahora Yaacov, en este contexto, aparece como un súper exitoso empresario de negocios, una persona que le va muy bien, tenía muchos bienes materiales. Es más, tenía hasta también una familia muy numerosa. Viene con cuatro mujeres, tiene un montón de hijos, tiene sirvientes, tiene ganado, tiene, digamos, es nada que ver con la situación en el viaje de ida. En el viaje de ida, la Torah dice que él cruzó el río con su bastón nada más, o sea, lo cruzó con lo puesto, y acá está volviendo lleno de riquezas materiales. Entonces, Yaacov dice que él se preparó para la guerra con Eshav, ¿y qué hizo? Él separó todo lo que tenía en dos campamentos. Él, digamos, lo separó, dijo, bueno, si él me llega a vencer en un territorio, quedará el otro como de repuesto, por decirlo de una manera. Pero, fíjense que cuando Yaacov se separa de su familia, se separa inclusive de su hermano Eshav, hace muchos años en el relato, Yaacov pasó la noche absolutamente la intemperie, ni tenía algo para poner como almohada. De hecho, la Torah nos relata que lo que él utilizó de almohada fueron unas piedras, y pasó una noche así, asombrosa, bajo las estrellas, que fue cuando tuvo la visión famosa, que fue la visión, entre comillas, de su vida, que fue la escalera que llegaba hasta el cielo, que tenía la base en la tierra, y que el otro extremo llegaba hasta el Yamaim, hasta el cielo. Y ahora Yaacov, de vuelta, se encuentra solo, pero esta vez para enfrentarse con su hermano. Entonces, Yaacov, cuando en el viaje de Ida no tenía nada, ¿qué es lo que le pidió a Sheb? Él le pidió algo mínimo, le dijo comida y ropa, digamos, algo para comer, ropa para vestir. Y ahora él vuelve, y vuelve lleno de riquezas, vuelve absolutamente sobredimensionado. Entonces, acá, antes de adelantarme, vamos a hacer una pregunta más, que, digamos, no tiene que ver con los versículos que leemos, pero tiene que ver con la historia que todos conocemos. Si sabemos que Esab lo quería matar a Yaacov, y sabemos que Esab tenía odio por Yaacov, y la Torah nos dice que Esab viene al encuentro con 400 hombres para matarlo. Entonces, con toda esa información, ¿cómo puede ser que la Torah dice que Yaacov le dio unos regalitos a Esab, y con eso lo consiguió, digamos, consiguió calmarlo? ¿Cómo puede ser una persona que es un asesino, que es una persona cruel, que es malvado, que se la tiene jurada, viene a enfrentarlo como para atacarlo, y ahora le hacen unos regalos, y con eso, digamos, consiguen calmarlo? Si en realidad, si estamos tratando con un gángster, y si estamos tratando con una persona asesina, y una persona cruel, la realidad de las cosas es que esa persona puede hacer una cuenta mucho más simple, puede decir, mira, no me vengas con regalos, te mato, y me quedo con todo lo tuyo, y él no tenía ningún plurito en hacerlo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que pasó acá? Que Esab viene a matarlo, y después hay un cambio de actitud en él, él absolutamente reacciona de otra manera. Entonces, tenemos que tratar de entender qué es lo que pasó acá, porque toda esta historia, así leída crudamente, es una novela que uno no se la cree. O sea, si vos tenés una persona que por treinta y pico de años le tiene odio a otro, lo quiere matar, y lo dice taxativamente a repetidas oportunidades, y viene al encuentro, y viene con cuatrocientos hombres a matarlo, y también sabemos que es un asesino, que es un ladrón, que no tiene pluritos, que no le importa nada, y ahora el otro le hace unos regalos de unos animales, etcétera, etcétera, y consigue con eso que él cambie esa actitud, evidentemente no viene por ese lado, no puede ser así, porque no es el derech, se dice el hebreo, no es la manera en que las personas reaccionan. Entonces, acá, vuelvo para atrás a ver qué le pasó a Jacob. Y a Jacob, cuando se quedó solo, Jacob tuvo una gran pregunta, y él se preguntó quién era él. Él estaba originalmente destinado a ser una persona, digamos, portadora del mensaje espiritual. Y ahora, cuando él vuelve de ese viaje, él tiene una duda de quién era él. ¿Él era Jacob o él era Esav? ¿Por qué? Porque él ahora vuelve como un hombre de negocios, como dijimos hace un ratito. Entonces, ahora él cruza el río, se ve reflejado en el agua, y él duda de su propia identidad. O sea, él no sabe si realmente él sigue siendo Jacob, esa persona sentada en las tiendas y dedicándose al estudio, o él se había convertido en un par de Esav. Entonces, fíjense, la última vez que Esav es mencionado en la Torah, es justamente cuando él jura que lo va a matar a Jacob. Y ahora es cuando vuelve a aparecer. Entonces, y también dice ahora que se estaba preparando para la guerra y que tenía 400 hombres. Entonces, el esquema es un esquema que requiere un análisis, porque así como viene no se entiende, no está clarito. Entonces, fíjense que cuando Esav lo termina viendo a Jacob y a su abundancia, Esav no solo que no lo quiere matar, sino que le ofrece que continúen viajes juntos. Entonces, es algo bastante inentendible de parte de alguien que había jurado matarlo y que venía a matarlo. Lo que tendría que haber pasado acá es que Esav tendría que estar enojado con Jacob porque Jacob ahora, o mejor dicho, en Jacob ahora, se había cumplido la bendición que supuestamente era para Esav. Pero a diferencia de eso, Esav no solo que no está enojado, no solo que no lo mata, ni siquiera lo quiere matar, sino que lo invita a que continúen viajes juntos. Entonces, Esav evidentemente vio algo que lo hizo cambiar de opinión y no fueron los regalos. Hubo algo en Esav que le hizo click y que ahora ya no lo quería matar. Esav lo que vio fue un nuevo Jacob, el hombre que aparentemente había abandonado su búsqueda espiritual en función de acumular una riqueza material. Y Esav lo que vio vio que él le había ganado la lucha ideológica a Jacob. Eso es lo que vio Esav. Esav había entendido todo en términos de una lucha entre el mundo material y el mundo espiritual. Una lucha donde supuestamente Esav se iba a dedicar al mundo material y Jacob se iba a dedicar al mundo espiritual. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, Jacob vuelve después de muchos años y cuando él lo ve, lo ve como un par, lo ve como un hombre de negocios. Entonces, ahora Esav, ahora empezamos a entender por qué Esav no lo quiso matar. Esav no lo quiso matar porque ya no hacía falta matarlo, no hacía falta matarlo porque ya se habían convertido en pares a los ojos de Esav. Esav lo que dijo es, ¿sabes qué? Yo te gané, te gané la lucha ideológica, te gané la guerra. Vos pensabas que me ibas a ganar a mí, que vos te ibas a dedicar al mundo espiritual, que ibas a ser una persona elevada, etcétera, etcétera, etcétera. Se te convertiste en un par mío. Fíjate lo que sos, estás lleno de animales, lleno de sirvientes, lleno de gente, lleno de, digamos, de posesiones materiales. Ya está, a vos te fagocitó el sistema. Entonces, cuando Esav lo ve como un par, dice, ya no hace falta matarlo. Ya toda esta lucha, que era una supuesta lucha ideológica, desaparece. Ahora ya no hay odio, ahora ya somos pares, como cuando somos pares, cuando sentimos al otro como un par, ahora lo sentimos al otro, digamos, mucho más cercano. Y cuando es mucho más cercano, nos identificamos, ya no hay tanto odio, es un par, es un amigo, estamos cerca. Entonces, digamos, ahora aparentemente era Yaacov el que se había convertido en Esav. Y esta fue precisamente la pelea interna que pasó dentro de Yaacov. Él vio, sí, 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 muy bien, muy bien, muy bien. Eso sería, en el momento, está muy bien, acá me, está muy bien, acá me hacen un comentario que dicen que la última vez de que estos hermanos estuvieron juntos, Yaacov era Yaacov y Esav era Esav y ahora Yaacov, el mismo malaje, el mismo, vamos a decir, el mismo contraria, trincante de esta lucha, le cambia el nombre y se llama Israel, está muy bien, pero yo todavía estoy parado un momento antes de ese cambio de nombre, estoy parado en qué pasó, digamos, para entender qué pasó en la cabeza de Yaacov, digamos, y qué pasó en la cabeza de Esav. En la cabeza de Esav ya entendimos un poquitito por qué no lo quiso matar, porque cuando él lo vio, por más que ya cuando lo vio Esav ya tenía un nombre distinto, no importa cómo lo llames, Esav lo que vio era los hechos y la realidad que él podía percibir era que él le había ganado la lucha espiritual, como dijimos hace un ratito. Ahora vamos para atrás, a ver qué pasó en Yaacov. Yaacov también vio lo que iba a ver después de Esav. O sea, a Yaacov también le molestó su propia imagen. Digamos, Yaacov también estaba disconforme con la imagen que él tenía de sí mismo. Vamos a ver a qué me refiero. Es, me refiero a que Yaacov aparentemente estuvo toda esa noche previa al encuentro con Esav peleando contra su propio éxito. Yaacov estaba digamos luchando contra el éxito material que había tenido. Digamos, su ser espiritual y su ser físico chocaron cuando él trataba de determinar cuál era su verdadera identidad. Y Yaacov le costaba resolver este conflicto. Yaacov se estaba preguntando realmente quién quiero ser yo o quién soy yo. Es decir, y fíjense cómo dice el versículo, dice, cuando vio que no podía prevalecer sobre él tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Yaacov en su lucha con él y él cojeaba sobre su muslo dice más adelante. Bueno, después lo que leímos ya hace un ratito por eso no come los hijos de ser el nervio oseático. Es decir, en el propósito que finalmente fue alcanzado el reino de lo físico es forzado a gritar a moverse a un ritmo más tranquilo. Ustedes fíjense que dice que las leyes como la del nervio oseático creen límites espirituales dentro de experiencias físicas. Y acá voy un poquito a la pregunta que me hacía hace un ratito Diego. Dice Yaacov digamos hay una posibilidad de elevar el mundo físico a un plano espiritual y esto es la resolución que hace Yaacov. Yaacov puede verse como Esav. Es verdad, Yaacov se ve como Esav pero él ya no era el mismo Yaacov. El mismo nombre Yaacov tiene una relación con su hermano Esav porque quiere decir el que se agarró del talón. Es decir, el nombre Yaacov estaba puesto en función de su hermano y ahora fue suplantado por otro nombre que habla de una relación entre el reino de lo físico y de lo espiritual. Es decir, el nombre Israel es que prevaleciste frente al hombre frente a Hashem. Es decir, pudiste doblegar y controlar el mundo físico y el mundo espiritual. Ese sería digamos el segundo gran concepto de lo que estamos estudiando hoy. Es decir, si los sabios dicen que el adversario fue el ángel de Esav ellos se referían o una manera de estudiarlo es que no se estaban refiriendo a un ángel que vino de afuera y lo atacó Yaacov sino que es la parte de Esav que cada uno de nosotros tenemos dentro. Esa sería la forma de entenderlo. Es decir, Yaacov y todos nosotros tenemos una parte que quiere hacer prevalecer el mundo físico por sobre el mundo material. Tenemos una lucha permanente entre el mundo físico y el mundo material. Y la realidad de las cosas es que tenemos mucho más incentivos digamos para el mundo físico que para el mundo material. De la gente que nosotros tenemos todos los días tenemos mucha más carga horaria asignada a cuestiones que tienen que ver con el mundo material que con el mundo espiritual. Yaacov se dio cuenta de esta lucha. Entonces Yaacov se dio cuenta que el poder que había asumido el mundo material en su propia vida. Entonces esa fue la lucha. No la piensen ni la entiendan o la traten de entender como una lucha necesariamente de algo que viene de afuera hacia adentro. Un ángel que viene de afuera. Hay quienes lo explican así pero para lo que estamos tratando de estudiar hoy nos sirve más la idea de que fue una lucha dentro de mismo Yaacov esta lucha que pasó. Entonces fíjense que cuando Esab le ofrece a Yaacov que viajen juntos y que unan fuerzas Yaacov se disculpó y explicó que para él sus posesiones era una carga que lo demoraban. Si quieren leo de vuelta textualmente dice así un minutito perdónenme él le dice mi señor sabe que los niños son tiernos y el cuidado de las ovejas y las vacas de cría recabe sobre mí y si se le conduce presidencialmente en un solo día morirán todas las ovejas o sea ¿qué es lo que le dijo Yaacov? Esab le ofrece caminar juntos seguir el viaje juntos seguir conquistando el mundo juntos y él le dice mira todo esto es una carga para mí todo esto me hace ir más lento me demora fíjense que interesante la palabra me demora para eso tenemos que entender a dónde quiero llegar Yaacov entendía que el objetivo era un objetivo espiritual Yaacov hace este balance en una especie de lucha interna y la palabra que saca de su boca es esto me demora esto me aleja esto me ¿se acuerdan que una vez estudiamos qué es lo bueno y qué es lo malo? lo bueno es lo que me acerca al objetivo lo malo es lo que me aleja del objetivo Yaacov le contesta a Esab esto me demora esto demora mis logros los logros que realmente importan se ven demorados si yo me involucro en todo esto entonces Yaacov le está diciendo yo ahora tengo que caminar más despacio es decir la riqueza física con la cual fue bendecido por un lado era demasiado voluminosa para Yaacov una carga que le pedía incumplir su verdadera meta la verdadera meta de la cual era llegar a desarrollar su potencial espiritual es decir la bendición material por supuesto que es una bendición pero también es una bendición que viene acompañada de un montón de responsabilidades y son responsabilidades que requieren también el desarrollo de cualidades y de aptitudes para pasar la prueba hay una historia famosa yo la escuché con dos protagonistas una historia bastante similar una en el nombre de Hatam Sofer un comentarista que escribió muchos libros un comentarista que escribió sobre la Torá escribió cosas también así de Musar y escribió también comentarios sobre el Talmud en fin escribió muchos libros y hay otra historia que está en un libro ahora no me acuerdo si es del Babasali o del Raba pero el concepto el concepto es el mismo la esposa la esposa del Hatam Sofer o como quieran del Babasali en un momento le dijo ellos eran muy humildes y la verdad que ya un nivel de humildad bastante pronunciado que digamos ya rozaba la pobreza y la esposa un día le dijo al Hatam Sofer mira estoy harta no puedo más no puedo más con todas las deudas que tengo le debo al carnicero le debo al almacenero le debo al panadero le debo a todo el mundo le dijo mira ¿por qué no me das una bendición para que gane la lotería? dice déjame ya en esa época se ve que había algún tipo de sorteo algún tipo de apuesta le dijo dame una bendición para que yo gane la lotería no puedo más con esta situación le pidió a su propio marido dicen que el Hatam Sofer le dio la bendición y después cuando la esposa se fue juntó a tres de sus alumnos avanzados e hizo como un Beit Din hizo como un tribunal rabínico y él declaró frente al tribunal rabínico que si la mujer llegaba a ganar la lotería él se hacía digamos se auto-exemptuaba de tener algún tipo de beneficio o sea se prohibía para sí mismo tener algún tipo de beneficio de esa ganancia de la lotería la cuestión es que de alguna manera esta historia llegó a los oídos de la esposa y la esposa volvió un día y le dice pero escúchame vos me diste la verajá me diste la bendición o no me diste la bendición cómo funciona esto digamos vos realmente querés que yo gane la lotería o no querés que yo gane la lotería y a lo que este rabo el Hatam Sofer le contestó le dijo mira el ser millonario el ser millonario el tener muchos recursos es una responsabilidad muy grande y también requiere el desarrollo de determinadas aptitudes hace falta el desarrollo de determinadas percepciones entender saber a dónde poner el dinero dónde no ponerlo a quién a quién ayudar en qué momento ayudar cómo ayudarlo eso requiere un oficio por llamarlo de una manera y él dijo yo no lo tengo ese oficio yo soy una persona que tengo la fuerza de escribir libros de explicar conceptos y de desarrollar los conceptos yo estoy en ese mundo si a mí ahora me agregan otra misión y una misión que tiene que ver con algo tan digamos elevado que es la responsabilidad de distribuir la tzedakah porque la persona que es millonaria no es millonaria para usufructuarlo él solo sino que la idea es que ayer manda la abundancia al mundo a través de las personas y las personas tienen una responsabilidad de hacerlo de distribuir esa riqueza por supuesto tienen el privilegio de poder usufructuar una parte pero hay una parte que ellos lo tienen que hacer correr y lo tienen que hacer circular y esa circulación tiene que ser hecha de acuerdo a las leyes de la Torah y con responsabilidad el Hatán Sofa fue lo que le dijo mira para hacer todo ese para digamos activar dentro de todo ese sistema es un mundo en sí mismo dijo yo a esta altura del partido no estoy preparado para eso no estoy preparado para esa lucha y Jacob acá lo que él ve es que toda esa bendición estaba muy bien y no estoy diciendo que Jacob no estaba preparado pero él se dio cuenta que si uno no tiene la sensibilidad desarrollada uno puede caer en la trampa y digamos en función de atender toda esa responsabilidad que tiene que ver con la parte material la parte espiritual podría quedar relegada entonces para Esab la abundancia material era la meta ese era el premio mayor el premio más preciado y entonces cuando él lo vio eso en Jacob él entendió que Jacob había abandonado su búsqueda anterior digamos entendió que Jacob había dejado de lado el desafío espiritual para concentrarse exclusivamente en el desafío material ahora este Jacob no esa no fue la análisis de Jacob Jacob hace como una una evaluación de la situación y toma una decisión y él dice yo voy a caminar más despacio que es lo que le está diciendo Jacob a Esab cuando le dice yo tengo que ir más despacio y Jacob le dijo yo me bajo de esta carrera yo me bajo de esta carrera ojo que no estamos hablando de vivir de la casa de la pesca no está mal querer tener una linda casa un lindo auto no está mal querer poder viajar y no está mal querer que el día que los hijos de uno se casen poder ayudarlos nadie está diciendo que hay que abandonar por completo el mundo material lo que estamos diciendo acá es que digamos Jacob decidió hasta donde él se involucraba en esta carrera y fíjense que es muy interesante porque la explicación que él da es que él quiere ir más lento él quiere ir más despacio supuestamente de esta lucha él quedó dañado en el nervio siático y a partir de ahí él iba a necesitar caminar más despacio ahora estamos empezando a entender todas las pistas que nos va dando la Torá porque la Torá nos metió de una manera encriptada una historia que nos puede servir a nosotros para nuestras propias vidas y para las decisiones que tienen que ver con básicamente con el tiempo y la energía que le dedicamos a los distintos aspectos de nuestra vida especialmente llamados en grandes en grandes rasgos el mundo material y el mundo espiritual entonces fíjense que después de este episodio dice después del encuentro dice se volvió en aquel día Esab a su camino hacia Seir en hebreo se dice Hazar le darco volvió a su camino hay también algo interesante para entender Esab vio a un Tzadik que era Yaacov y vio un Tzadik que le explicaba y le mostraba las prioridades y esa es la actitud del malvado que es que cuando vio todo y ¿qué dice? y volvió Esab a su camino ¿qué significa? él salió digamos con piel de elefante es decir ¿qué significa? no le entró nada no le quedó nada él tuvo una experiencia sumamente elevada a partir de haberse encontrado con el Tzadik de la generación y aún así él volvió a su camino ¿qué significa? muchas veces todos nosotros tenemos la posibilidad de interactuar tal vez no muchas veces pero en ciertas oportunidades con personas elevadas o con personas con valores realmente importantes y el desafío es realmente de esa interacción aprender algo y llevarnos algo para nuestra propia vida acá lo primero que la Torah nos está enseñando es que Esab volvió a su camino ¿qué significa? no le hizo ningún tipo de efecto estuvo con el Tzadik estuvo con Jacob lo vio cara a cara y Jacob le dijo yo voy más despacio yo me bajo de esta carrera le explicó cómo era el sistema le explicó todo y Esab no entendió nada no le importó nada él volvió y siguió igual que antes de tener esta experiencia con una persona tan elevada y fíjense que a diferencia dice Jacob se trasladó hacia Sukkot y construyó para él una casa mientras que para su ganado hizo cabañas por eso llamó el nombre del lugar Sukkot o sea Jacob ahora se va o sea se separan estos dos hermanos se separan después del encuentro uno vuelve a su camino como acabamos de explicar es decir uno sigue igual que cuando que cuando vino no cambió nada ahora Jacob va a Sukkot fíjense esta es la primera referencia a Sukkot que hace la Torah entonces la primera conclusión es que de la confrontación entre Jacob y Esab vemos que estos dos hermanos terminan tomando dos direcciones totalmente diferentes uno viajó hacia Seir que era el lugar donde él venía es el nombre de un lugar se llama Seir en hebreo y el otro viajó a Sukkot y dicen que el lugar se llamaba Sukkot por las cabañas que Jacob mismo le hizo a los animales preguntan ¿por qué el lugar se llama digamos es interesante que en este mismo lugar Jacob construyó una casa aparentemente para su familia y por qué él quiso llamar el lugar de acuerdo a las cabañas que él construyó para los animales es decir él hizo una construcción para la familia y una construcción para los animales pero el lugar lo llama en función de la construcción que hizo para los animales es decir no es la asociación tiene que ver con eso y no es con 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 la familia entonces es claro que acá está mencionando la festividad de Sukkot donde la festividad de Sukkot los Yehudim dejan el confort de sus casas para vivir en una morada temporaria recordando así que el mundo material es temporario acá Jacob está dando toda una serie de pistas Jacob después de esta confrontación entre digamos el mundo material y espiritual Jacob dice se va a la Sukkot la Sukkot que es un lugar donde nosotros salimos del confort material como para tener la alegría en la Sukkot la mitzvah ¿cuál es? la mitzvah es estar alegre la gran mitzvah de la festividad de Sukkot lo estudiamos hace unos meses es estar alegre y preguntan ¿por qué? ¿por qué la persona va a estar alegre en una Sukkot que es una construcción enclenque y débil en comparación al living que puede tener la persona en su casa con sus mejores sillones y sus mejores comodidades entonces dice no esta alegría tiene que ver primero por lo que acabamos de decir que el mundo material es temporario ¿qué significa esto? y la alegría no tiene que ver con lo que tenemos sino la alegría tiene que ver con el vínculo que desarrollamos con Hashem con el vínculo espiritual que desarrollamos y Jacob cuando termina esta lucha se va a la Sukkot es decir reconoció que la riqueza material con la que fue bendecido es pasajera es decir él vio eso como un medio para llegar a un fin pero no lo vio como un fin en sí mismo es decir Jacob entendió que la riqueza material está bien como dijimos hace un ratito nadie está peleando con eso pero digamos no no se quedó enganchado en la celebración de la riqueza material la festividad de Sukkot tiene que ver justamente con poder estar alegre en un contexto donde se disminuye la materialidad es un contexto donde hay es un espacio de cuatro paredes y un techo digamos de ramas de plantas y la alegría ahí la debemos activar desde un lugar espiritual no desde un lugar material entonces hay algo más con lo cual quiero completar un poquito estas ideas que es muy interesante si él fue a la Sukkot fue a la Sukká y cuando se va a la Sukká fue a la Sukká se va inmediatamente después de Kipur entonces el Ramban Najmánides cuando él explica el concepto del chivo expiatorio en hebreo se llamaba el zeir la azazel era un chivo que se mandaba a la azazel se dice en hebreo que el concepto que era un chivo expiatorio dice el Ramban Najmánides él explicaba que cuando se hacía este particular ofrenda en el día de Yom Kippur que esa ofrenda era una forma de aposiguar y de coimear valga la expresión a Samael a un malaj que se llama Samael y preguntan ¿quién es Samael? entonces ahí explica el Mitrash Tanjumah dice cuando explica el versículo de nuestro episodio que estamos estudiando hoy dice Jacob estaba solo y un hombre peleó con él dice este Samael el ángel guardián de Sab que quería matarlo ¿se acuerdan? cuando hoy empezamos a estudiar dijimos que había una idea que decía que era un ángel entonces ¿cómo funciona esto? en Yom Kippur todos los yudímen en Yom Kippur hacemos como una especie de balance es un balance que hacemos individualmente con nosotros mismos donde estamos parados que hicimos bien que hicimos mal nos arrepentimos nos comprometemos a hacer cosas que lamentablemente muchas veces después no las hacemos o no llegamos a cumplir los objetivos entonces este proceso le permite al hombre digamos conservar su aspecto material en perspectiva el día de Yom Kippur nos ayuda por lo menos ese día o esos días todos los días de Yamim Noraim los días que van entre Rosh Hashanah y Kippur son días donde nos vamos conectando o tratando de redimensionar nuestra vida espiritual todos aumentamos un poquito en Tefilot en Mitzvot se agregan rezos están Serijot en fin son días donde en esta lucha que dijimos hace un ratito entre las proporciones materiales espirituales esos días esas luchas empiezan a nivelar un poquitito entonces dice que cuando Jacob se encontró con Esab le dio regalos el Zohar trae algo muy interesante dice que Esab retornó aquel día de su camino hacia Seir dice cuando pasó el Zohar dice que eso pasó en la hora de Neila del día de Yom Kippur es decir cuando el día de Yom Kippur estaba por terminar el Zohar nos da una referencia temporal de cuando fue todo este episodio entonces si la confrontación entre Jacob y Esab fue en el día de Yom Kippur fue resuelta después cuando terminó cuando ya estaba por terminar Kippur a la hora de Neila en donde Jacob se dirige a construir la suca y la morada temporaria y por el otro lado Esab vuelve a su lugar de origen entonces digamos entendemos que los regalos que le dio Jacob a Esab son las mismas suertes de regalos que nosotros en Yom Kippur tratamos mientras estaba el Betamigdash tratábamos a modo de ofrenda hacer como para Azazel era una forma de darle regalos una forma de comprarlo como para que se calle es decir una forma de sobornar entonces vamos un paso más si esta confrontación fue en Yom Kippur y por un lado sabemos que se terminó en Neila la noche anterior que es cuando Jacob antes de encontrarse con Esab digamos todo el episodio que relatamos antes que se encontró solo y que vino una persona y luchó con él eso fue en Kol Nidre que es cuando empieza Yom Kippur es decir todo este episodio pasó entre Kol Nidre el día de Yom Kippur y Neila todo este episodio que está comentando la Torah es decir Jacob en toda esa noche estaba luchando con la parte de Esab que tenía dentro de él él estaba luchando para saber si él se había convertido en Esab o si él seguía siendo Jacob es decir si todas sus posesiones y todas sus bendiciones materiales que se habían cumplido lo habían cambiado o él había conseguido doblegarlas entonces digamos porque si si esas bendiciones lo habían afectado para mal él había hecho un pésimo negocio porque él estaba destinado a ser una persona digamos que iba a estar encargada del mundo material después ¿se acuerdan? estudiamos en otro Yom Kippur la semana pasada y Jacob digo Esab renuncia a su lucha con el digamos o mejor dicho renuncia a ocuparse del mundo material porque cuando él viene el famoso episodio de la de la compra de la primajonitura la Torah en ningún momento lo vimos la semana pasada en ningún momento habla que Esab tenía hambre sino que dice que estaba cansado y de ahí entendimos que Jacob le dice muy bien si vos no te querés ocupar del mundo material dejá que me ocupo yo pero si me ocupo yo dame los recursos también para ocuparme y es por eso que le pide la primajonitura entonces Jacob está preguntándose acá todo este este enroque que hice y todo este este asumir nuevos roles ¿me sirvió? ¿me acercó al objetivo? ¿o me alejó al objetivo? él hace un balance y por la mañana en el momento equivalente a que si estuviese el Beta Migdash el Cohen Gadol hubiese acercado la ofrenda y hubiese mandado el chivo expiatorio la Torah dice que ellos lucharon y fíjense que interesante dice que estoy citando la Gemara en el tratado de Julín donde dice en nombre de Rabí Ayuda Ben Levi esto enseña que la polvareda que levantaban sus pies alcanzó el trono divino ¿qué entiende el Zohar de todo esto? dice que el juicio llenó el aire esa noche es decir el ángel de Zav digamos peleaba con Jacob y eso despertaba un juicio está hablando acá no está hablando de dos personas o no está hablando de una persona que vivió hace miles de años está hablando de lo que nos pasa cada uno de nosotros cada día cada día y especialmente cada día y día de Yom Kippur o lo que nos debería pasar esto está hablando de una persona que está haciendo su balance su propio balance entre la parte material y la parte espiritual dice eso eso tiene consecuencias que llegan hasta el Shammai por eso se levantaba una polvareda cada vez que una persona se sienta medita y toma una decisión donde reagrupa fuerzas en torno de fortalecer su vida espiritual por sobre la vida material eso tiene consecuencias que llegan hasta el Shammai por eso dice levantaba una polvareda que llegaba hasta el Shammai y fíjense que le dice después y a Jacob le dice yo no te dejaré ir hasta que me bendigas no le dice en presente ni le dice en futuro en hebreo le dice en pasado la traducción debería haber sido hasta que me hayas bendecido y a Jacob le estaba pidiendo a este ahora si queremos decir entender que era el malaj de Esad le estaba pidiendo que le confirme la bendición es decir Jacob quería la bendición confirmada él mismo quería sentir que esa bendición que él había tomado no lo iba esa confirmación significaba nada más ni nada menos de que no lo iba a llevar para atrás espiritualmente y esto es algo de lo cual todos debemos digamos aspirar es decir que todas las bendiciones materiales que nos llegan no nos tienen para atrás espiritualmente eso es lo que Jacob está pidiendo que le confirmen la bendición es decir que esta bendición me sirva para hacer lo que tengo que hacer y que no me tire para atrás que no me aleje de mi objetivo entonces ahí viene el versículo donde dice y le bendijo allí perdón y le bendijo a él allí llamó Jacob el nombre el nombre del lugar Peniel pues he visto a Shem cara a cara y mi alma fue salvada salió el sol cuando pasó Peniel o sea esta misma sección este mismo relato termina nombrando el lugar Peniel por el profundo autoanálisis de Jacob y la lucha interna que le llegó a estar cara a cara con Hashem dice la verdadera teyubá que la persona hace resulta de una introspección un momento de honestidad absoluta y de sinceridad suprema donde ahí se llama que él está cara a cara con Hashem acá no hay ninguna careta ninguna digamos pretensión ninguna segunda intención entonces esto fue lo que sintió Jacob cuando se fue en la mañana es decir la verdadera teyubá que él había hecho había llegado hasta el trono divino entonces dice salió el sol cuando pasó Penuel y él cojeaba sobre su muslo Jacob cojeaba después de aquella confrontación de vuelta Jacob sale y sale físicamente más débil ¿qué significa que rengueaba? que estaba físicamente más débil porque hay una permanente lucha entre el mundo material y el mundo espiritual y a veces cuando uno se fortalece en el mundo espiritual indefectiblemente hay una afectación también en el mundo material ustedes fíjense cuando la persona hace una mitzvá o cuando suba una mitzvá podemos decir en general ¿qué se le dice habitualmente? se le dice sefaradín dicen jazak ubaruj ashkenazín dicen yosher koach ¿qué significa jazak ubaruj? dice que con fuerza Shem te bendiga yosher koach es lo mismo que te bendigan con fuerza dice ¿por qué hace falta fuerza? porque dicen en esta permanente lucha entre el balance o la búsqueda del balance entre lo material y lo espiritual cuando lo material cuando lo espiritual crece lo material se debilita y es lo que acá nos está enseñando la Torah dice Jacob sale rengueando porque salió por un lado espiritualmente muy fortalecido y por el otro lado evidentemente es necesario para estar espiritualmente fortalecido desde el punto de vista físico material hay que bajar un cambio y eso es lo que nos enseña la Torah y ahora si volvemos a la pregunta de antes dice si se le cambió el nombre y nosotros no comemos la carne o sea tiene una consecuencia no comemos los cuartos traseros que tienen que ver con el nervio seático tiene una consecuencia en el mundo físico claro que la tiene pero esa consecuencia en el mundo físico es para recordarnos a nosotros el verdadero digamos o por lo menos el objetivo de tener un balance de tener una proporción determinada entre el mundo material y el mundo espiritual digamos lo que nosotros debemos entender ahora volvemos a ver todo este episodio Jacob se quedó solo miren yo voy a volver a leer el versículo para ver cómo se entiende esto de otra manera dice Jacob se había quedado solo y luchó un hombre contra él hasta el amenazar cuando vio que no podía prevalecer sobre él tocó la articulación de su muslo y se dislocó la articulación del muslo de Jacob en su lucha con él ahora entendemos que esta tocar esta articulación este decidir ir más lento es una decisión que en definitiva la persona tiene que tomar la persona tiene que bajarse de determinadas carreras no todas las carreras son para nosotros nosotros no todos vinimos a este mundo eso estaría bien si el gran objetivo de este mundo es acumular riquezas materiales si todos vinimos a este mundo a acumular riquezas materiales está perfecto dediquémonos a eso y no perdamos un solo minuto pero nosotros sabemos que ese no es nuestro objetivo sabemos que no vinimos al mundo a eso eso es un medio no es un objetivo entonces Jacob entendió Jacob hizo este análisis hizo una lucha interna entendió sopesó y dijo no, no, no yo me bajo de acá o sea yo digamos quiero y las asumo las riquezas materiales asumo las bendiciones pero por el otro lado decido bajarme un cambio ¿qué significa bajarme un cambio? es no volverme loco por eso no me vuelvo loco no se me va la vida hay familias enteras que no se hablan por cuestiones materiales hay familias enteras que se dejaron de hablar hay matrimonios que se desarmaron por cuestiones materiales hay amistades que se perdieron por cuestiones materiales y Jacob lo que dice sí, sí, sí el mundo material es un mundo importante y yo actúo en él y yo activo sobre él pero no dejo que me atropelle yo me bajo de esta carrera y decido caminar un poquito más despacio eso es lo que esta pera ya nos viene a enseñar entonces en resumen nos viene a enseñar o podemos entenderlo como que esto no fue una pelea entre Jacob con ningún ángel fue una pelea interna dentro de Jacob también ustedes saben hay una expresión en hebreo dice 70 anistas tiene la Torah y todas son verdaderas pero creo que para el camino que estamos tratando de transitar nosotros y el crecimiento que intentamos lograr nos sirve entender esta pera ya como una lucha interna dentro de la persona en relación a las proporciones digamos de carga horaria por llamarlo de una manera las proporciones en las prioridades los lugares en las prioridades que ocupa la vida espiritual de él y de su familia y la vida material y eso es lo que Jacob nos enseña y eso es lo que podemos aprender cuando Jacob decide caminar más despacio digamos hasta acá eso ya eran un poquito las ideas que quería compartir con nosotros